Mientras pasa la estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se acuquen de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución.